Espero que todos tengan producto en mano. Estoy tomando acá el teatino, que fue uno de los productos que yo empecé a consumir junto con el cafecino y pues me han dado muy buenos resultados. Entonces después fue que decidimos iniciar el negocio. Y en lo que es el Canva, pues yo llevo varios años trabajándolo. Antes de entrar acá a OmniLife, estuve un poquito en lo que era el marketing digital. Aprendí a atravesar el Canva. Yo no soy diseñador, ¿verdad? Pero vamos a transmitirle la experiencia que yo he logrado tener, podérselas compartir a ustedes esta noche. Felicitarlos por tomar la decisión de estar un viernes en la noche acá conectados, aprendiendo, agarrando, teniendo valor para sus negocios. Eso quiere decir que realmente están interesados en que sus negocios crezcan y que sean negocios prósperos. Antes de iniciar con lo que es la presentación de Canva, quiero pedirle a Katherine si nos puede ayudar con la proyección de lo que es el cronograma de esta escuela digital. Como vemos ahí, bueno, hoy que es 4 de octubre, tenemos, como ya les mencioné, lo que es la clase de Canva. La semana anterior, para los que no tuvieron la oportunidad de conectarse, Carol nos dio una clase sobre lo que era Facebook, lo que es el fanpage. Si no tuvieron la oportunidad de verlo, eso está en el canal de Adrián Macís de YouTube. Ahí la pueden ver para que se pongan al día y no pierdan ni un solo detalle de lo que se está viendo en esta escuela digital, que realmente está diseñada para ustedes, para aprender desde cero, los que no tenemos conocimientos tecnológicos, los que tenemos miedo todavía a la tecnología, para poder prosperar y poder crecer nuestra empresa, como ya les dije. Para hoy tenemos Canva y la semana siguiente, lo vemos el 11 de octubre, vamos a ver una clase de Marketplace, después continuamos, vamos a ver cómo editar videos, cómo utilizar TikTok, cómo hacer anuncios, en fin, que es toda una secuencia donde vamos a ir aprendiendo conocimientos y posteriormente vamos a irlos enlazando unos con otros. ¿Por qué? Porque lo que vamos a aprender el día de hoy nos sirve para la próxima semana hacer nuestras publicaciones para lo que es el Marketplace de Facebook, ¿verdad? Muchas gracias, Caterina. Entonces voy a compartirles yo la pantalla ahora. Cualquier pregunta que tengan la pueden poner ahí en el chat. Ahí es alguno del equipo. Si yo no la leo, alguno del equipo, pues ahí me ayuda y me lee la pregunta. Entonces vamos a iniciar a compartir pantalla. Vamos a compartir pantalla. ¿Por qué no me está dejando compartir? Listo. Compartir. Esta pantalla. Listo. Vamos a acomodar aquí un poquito de esto para que no me estorbe y ya. Ok. Como les dije, el día de hoy vamos a iniciar con lo que es este taller de Canva, un Canva desde cero, pero antes de empezar, algunas personas tal vez se estarán preguntando qué es Canva. ¿Qué puedo hacer yo con Canva? ¿Para qué me sirve Canva? ¿Verdad? Básicamente, Canva es una herramienta de diseño para no diseñadores. Cualquier persona, sin tener conocimientos de diseño, podemos utilizar Canva y crear imágenes espectaculares, imágenes muy bonitas, porque Canva, precisamente, como les dije, está hecho para no diseñadores. ¿Verdad? Tiene la característica, la ventaja de que podemos utilizar plantillas que ya están prediseñadas, hacerle ciertos cambios, cambiar los colores, cambiar las imágenes, ¿verdad? Y ya cambiamos una plantilla, una imagen, y la adaptamos a nuestro gusto. ¿Verdad? Entonces, esa es una de las facilidades que tiene Canva. Aparte que nos permite crear videos, nos permite crear flyers, hacer presentaciones. De hecho, esa presentación que ustedes están viendo en este momento, está hecha con Canva. Podemos hacer todo tipo de publicaciones para lo que es redes sociales. Podemos hacer reels, podemos hacer portadas para Facebook, las fotos de perfil, también para Facebook, para Instagram, para todas las redes sociales que vamos a estar viendo en el desarrollo de esta escuela. Podemos diseñar esas imágenes acá en Canva. Los anuncios para Marketplace, los podemos hacer acá también. Logotipos para nuestra empresa, en fin, es una gran cantidad de herramientas que nos permite utilizar, desarrollar esta aplicación. Y Canva tiene la característica, también, de que se trabaja en línea. Entonces, necesitamos, sí, estar conectados a Internet para poder utilizar esta aplicación. Ya sea desde la computadora o desde un teléfono móvil. Existe la aplicación para las dos tecnologías. Personalmente, a mí me gusta más utilizarlo en la computadora, que como lo vamos a ver el día de hoy, porque la pantalla es más grande, es más fácil poder buscar ciertos elementos. Pero, sin embargo, si yo no tengo una computadora, no me limita a no poder utilizarlo, ya que lo podemos hacer también, todo lo que vamos a ver hoy, lo podemos hacer desde un dispositivo móvil también. Existen dos versiones. Está la versión gratuita y la versión de pago, la versión Pro. ¿Qué diferencias hay entre una y otra? Pues, básicamente, en la versión gratis nos limitan a ciertos elementos. También el espacio de almacenamiento. ¿Ven que aquí, en la versión gratuita, solamente tenemos espacio para almacenar 5 GB de información? Todo lo que nosotros hagamos en Canva se guarda automáticamente en la nube. No tenemos que estarlos salvando, sino cada cambio que yo haga en mi diseño, se guarda automáticamente. Las imágenes que yo puedo descargar va a estar con una calidad un poquito más, más reducida que si fuera la versión de pago. Sin embargo, podemos hacer muchas cosas con lo que es la versión gratis. Así que no se preocupen si no tienen la versión de pago, que la versión de pago pues sí me va a permitir hacer descargas más avanzadas, también herramientas más avanzadas, como por ejemplo quitarle el fondo a una imagen. Lo podemos hacer, podemos hacer publicaciones directamente en nuestras redes sociales. Hacemos un diseño acá y sin irnos a la red social yo le puedo decir aquí a Canva, ok, súbame esta imagen a Facebook, súbamela a Instagram. Puedo programar para cuándo quiero que se suba. Yo quiero, por ejemplo, decir mañana a las 6 de la mañana quiero que esta imagen se me suba como una publicación en Facebook. entonces desde la misma aplicación lo puedo hacer. Sin embargo, para esto sí necesito lo que es la versión de pago. Mi recomendación el día de hoy es iniciemos con la versión gratuita, conozcamos la aplicación, familiaricémonos con la aplicación y si realmente estoy convencido de que me gusta, de que va a ser provechoso para mi que va a ser provechoso para mi negocio, ya puedo optar por la opción de pago. Aparte de eso, Canva nos da la oportunidad de tener 30 días de prueba. Aún así, con la versión gratuita no estoy convencido, puedo optar por esos 30 días de prueba y posteriormente ya empezar a pagar la aplicación. Entonces, les digo, no se preocupen, si no tienen la versión de pago, pueden iniciar con lo que es la versión gratuita. Ahora bien, ¿cómo me registro yo en Canva? ¿Cómo creo una cuenta? Tal vez muchas personas ya lo conocen, ya saben cómo hacerlo, ya tienen su cuenta, sin embargo, como esta capacitación es desde cero, ¿verdad? Estamos arrancando con personas que tal vez alguno de nosotros no conoce qué es, entonces vamos a ver desde cómo puedo registrarme, cómo crear una cuenta y cómo hacer mi primer diseño en Canva. ¿Ok? Para ingresar a Canva, vamos a ir al navegador de internet del que normalmente utilicemos y digitamos canva.com. En la esquina superior derecha, como lo vemos ahí, como sale ahí, perdón, tengo, estaba viviendo un chat, ¿verdad? Y no sé si tiene alguna pregunta ahí, Carla. A ver, por el momento todo va súper bien y cualquier cosa yo ahí te digo si hay alguna pregunta relevante. Ok, perfecto, gracias. Entonces, les decía que digitamos canva.com y en la esquina superior derecha tocamos el botón que dice registrarse, ¿verdad? Una vez que entramos nos da la opción de poder registrarnos ya sea con una cuenta de Facebook, con una cuenta de Google si la tenemos o a través de un correo electrónico. Entonces, ¿cómo se vería esto? Vamos a venir aquí al navegador, este navegador que tengo aquí y digitamos canva.com. No hace falta poner el W que es la costumbre canva.com digitamos ingresa a lo que es el navegador acá en la esquina superior derecho tenemos el botón que dice regístrate le damos clic y nos aparece la pantalla de registro como les dije anteriormente podemos hacerlo a través de una cuenta de Google perdón si ya estamos logueados a lo que es Google simplemente le damos clic y automáticamente se nos genera y una vez que ingresamos por primera vez a Canva no hace falta volver a digitar el usuario ya queda guardado lo que es el usuario a no ser que yo me salga de la sesión si yo cierro la sesión si voy a necesitar digitarlo de nuevo entonces puedo ingresar a través de lo que es la cuenta de Google la cuenta de Facebook o utilizar un correo electrónico si escogemos un correo electrónico nos va a pedir acá que digitemos un correo y posteriormente nos va a solicitar una contraseña esa contraseña pues como todas las contraseñas las debemos de guardar para no olvidarla entonces ya nos permite ingresar a lo que es la aplicación de Canva ahora bien vamos a entrar ya en detalle lo que es crear diseños vamos a hacer diseños muy sencillos y como creo yo mi primer diseño una vez que entramos a la plataforma de Canva que nos hemos registrado y ya estamos nos aparece esa pantalla que tenemos ahí y en la esquina superior izquierda tenemos un botón que dice crear un diseño le damos clic a ese botón y nos va a aparecer un menú de opciones como les dije al principio Canva nos permite realizar muchas cosas recursos para redes sociales imágenes historias reels anuncios imágenes para Pinterest todas las redes sociales inclusive podemos subir videos en YouTube flyers hacer ebooks o libros electrónicos nos permite hacer hasta páginas web imagínense que si yo quiero tener una página web para mi empresa la puedo crear aquí mismo en Canva y Canva me da la opción o me da un servidor gratis donde yo puedo subir mi página y compartir la página con con las demás personas ¿verdad? entonces vean lo potente que es esta herramienta ¿verdad? hoy vamos a ver una pincelada de lo que es Canva porque realmente requerimos mucho más tiempo vamos a entrar a Canva ok una vez que nosotros le damos ya registrarnos esta va a ser la pantalla que tenemos acá aquí arriba en la esquina superior derecha vamos a tener lo que es nuestro usuario podemos tener varias cuentas si lo vemos acá yo tengo tres cuentas de Canva tengo una cuenta personal y otras cuentas de lo que es estudiante también porque Canva se puede utilizar también para lo que es educación ya sea como docente o como estudiante entonces ahorita la que estamos usando en este momento es una cuenta de estudiante entonces si yo quiero esta personal también la Canva de pago Canva Pro podemos cambiarlo hoy vamos a utilizar esta porque es donde tengo que cargar todas las las imágenes de lo que vamos a utilizar aparte de esto tenemos el menú que está acá donde vamos a tener todos los diseños que nosotros hemos venido realizando los vamos a tener acá realizando o compartiendo también acá podemos seleccionar qué es lo que queremos hacer podemos hacer un post para Instagram un logo un documento de texto si estamos en una reunión y queremos una pizarra podemos tener una pizarra online donde poder dibujar escribir en fin compartir presentaciones como la que tenemos ahorita la que estamos viendo trabajo para redes sociales vídeo en fin muchas 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 opciones ok para crear nuestro primer diseño como les dije anteriormente podemos hacerlo a través de este botón que dice crea un diseño o en este que está aquí arriba donde dice más cualquiera de los dos pero vamos a iniciar por este vamos a crear un diseño entonces me va a decir ahora sí qué quiero crear aquí podemos escoger redes sociales en fin o digitamos qué es lo que quiero si quiero digitar hacer un logo entonces le escribo un logo entonces me sale si es un logo animado un logo para twitch un logo para el canal de youtube un logo normalmente que se utiliza es este el de 500 por 500 pixeles esa es la medida entonces ve aquí ya Canva tiene preguardado los formatos que se utilizan de acuerdo a lo que es una red social el día de hoy vamos a utilizar lo que se llama un post y el post de instagram entonces podemos digitar así post de instagram entonces nos van a salir varias opciones y la que yo les recomiendo es utilizar el que dice cuadrado ¿por qué cuadrado? porque una imagen cuadrada se adapta muy fácilmente a cualquier red social entonces a la hora de publicarlo no se nos va a cortar la información no va a ser más pequeña no va a ser más grande sino que el cuadrado pues se adapta bastante bien entonces escribimos ahí en el buscador post de instagram buscamos el que dice cuadrado y lo seleccionamos ok antes de este paso perdón voy a devolverme a la pantalla anterior para que se pueda ver otra opción que tenemos acá en este menú es la configuración acá donde tenemos este este engrane este engranaje que está acá podemos entrar a la configuración de la aplicación podemos seleccionar el idioma para qué lo voy a utilizar si es una pequeña empresa si es estudiante docente etcétera verdad pero lo que les quiero mostrar es que también podemos personalizar la interfaz a mí personalmente me gusta utilizar el modo oscuro porque yo paso mucho tiempo en la computadora entonces la luz brillante pues me molesta me molesta un poco entonces yo personalmente lo prefiero el modo oscuro y también me da un mayor contraste con lo que son las imágenes que estamos haciendo verdad entramos acá a la configuración para devolvernos simplemente le damos clic en el logo de Canva y ya volvemos a lo que es el menú ok entonces les decía pero ya veo que ya cambió el modo ya estamos en el modo oscuro entonces hacíamos un post para Instagram un post para Instagram cuadrado ok y vean que aquí ya tenemos un mayor contraste y que ustedes lo pueden ver más fácilmente que cuando estábamos en en el modo oscuro ok vamos a volver a lo que es la presentación la interfaz de usuario que es la que acaban de ver se compone de tres partes fundamentales lo que es la barra superior donde vamos a tener herramientas que nos permitan editar los elementos del diseño por ejemplo si es un texto aquí en el texto en esta barra podemos escoger el tipo de fuente el tamaño de la fuente el color de la fuente si lo queremos justificados a todos los mismos bordes o hacia la izquierda o hacia la derecha podemos darle efectos a lo que es el texto de igual forma esa barra superior va a cambiar con base en el elemento que vayamos a diseñar si tenemos un una un un círculo por ejemplo en esa barra superior vamos a poder seleccionar también el color del círculo si lo quiero con relleno sin relleno el contorno de qué color quiero el contorno entonces las herramientas que ahí se desplieguen van a ir acorde con el elemento que seleccionamos y el que queramos editar esta parte de acá lo que está aquí en este cuadrado de colores azules es el área de trabajo básicamente aquí es donde nosotros vamos a hacer el diseño tenemos también una barra lateral de herramientas donde tenemos un menú que en este menú podemos seleccionar qué es lo que yo quiero agregarle a mi diseño entonces tenemos diseños tenemos elementos dentro de elementos tenemos elementos gráficos imágenes fotografías videos música en fin hay muchos elementos que ahora nos vamos a ir viendo básicamente pues como les digo esto es la interfaz con el usuario entonces volvamos a al Canva esto que tenemos aquí pues es la interfaz como no hay ningún elemento no tenemos nada en el menú superior la barra superior pero en la barra lateral si tenemos tenemos elementos de diseño que son estos que tenemos aquí vea que ponemos plantillas ahorita nos pone por defecto nos da la opción de Halloween como estamos en octubre y en muchos países se celebra Halloween entonces ya nos da por defecto lo que es Halloween lo que es octubre nos da diferentes opciones todo esto son plantillas que podemos editar para para poderlas cargar el siguiente en el menú son elementos como les dije anteriormente tenemos los elementos que usamos recientemente formas pueden ser formas geométricas rectángulos líneas flechas círculos en fin un montón de formas que podemos ir viendo elementos gráficos diferentes que los podemos ir buscando por ejemplo se me ocurre buscar o sea pensemos en en un facial pensando en lo que es ahorita Seitu entonces buscamos un facial y nos despliega elementos para faciales fotos elementos podemos ver videos que los podemos cargar textos continuamos aquí en la barra podemos seleccionar diferentes tipos de textos textos ya prediseñados donde nosotros podemos modificarlos cambiarle el contenido al texto cambiarle los colores o crear nuestros propios textos ya sea un título un subtítulo o un texto esto básicamente lo que cambia es el tamaño pero podemos seleccionar cualquiera y ajustarlo a nuestro gusto ¿verdad? esta opción de marca esta está solo para lo que es la versión de pago en la opción de marca ahí yo puedo tener guardado todo lo que es los elementos de mi marca personal o mi marca de empresa por ejemplo lo que son los colores de marca puedo tener guardado cuáles son los tipos de fuente que yo utilizo las tipografías puedo utilizar logos o imágenes o plantillas que usamos muy constantemente para no estarlas buscando las podemos tener ya guardadas en esta opción de marca como les digo solo es para la opción de Canva de pago pero no nos limita a que podamos hacer más acá en subidos son elementos que nosotros cargamos dentro de de la plataforma no ven aquí son todas las imágenes que yo he podido subir ¿cómo subo yo un elemento? pues simplemente damos el botón acá de subir nos despliega un menú y lo buscamos como cualquier otra imagen por ejemplo acá yo tengo todo lo que son los los productos de de OmniLife y de Say2 en página web imágenes entonces tengo todos los de OmniLife los tengo acá ya cargados para estar haciendo diseños o inclusive también lo que es Say2 aquí esto los tengo por categorías cuidado corporal entonces todos los productos ¿y de dónde los saqué? aquí les voy a dar un tip un tip de dónde saqué yo esos esos productos ¿verdad? lo podemos hacer desde el portal de OmniLife acá ya estamos en el portal en la página tengo los sueros ¿verdad? simplemente tenemos la imagen le damos un clic derecho y copiamos la imagen copiamos nos devolvemos a a Canva ya sea sobre la imagen o acá le damos pegar y ya nos queda la imagen en el diseño y nos carga a lo que son las imágenes subidas nos podemos robar ahí las imágenes del portal ¿verdad? y utilizar los diseños algo muy importante también y quiero recalcarlo desde este momento siempre que hagamos una publicación y lleve tanto la marca OmniLife como lo que es la marca Say2 debemos de cumplir lo que es el código de ética si utilizamos las marcas debemos de ponerle que somos empresarios independientes poner el código de empresario ¿verdad? y respetar siempre lo que es la ética de la empresa ¿verdad? para el que no lo sabe ¿verdad? en el en el creciendo la academia virtual que OmniLife nos da ¿verdad? hay un curso de ética que los invito a que lo vean es un curso muy rápido ¿verdad? pero es bastante bastante informativo ¿verdad? digo que respetemos siempre la ética para siempre hacer todo en regla y no tener ningún problema con lo que es la empresa ¿no? será un pequeño comercial ¿verdad? entonces lo podemos hacer así ahora bien voy a ahorrarlo de este diseño otro tip para lo que son los las imágenes que subimos ¿verdad? si ustedes separan sobre la imagen aquí se despliegan tres puntos tocamos esos tres puntos nos va a salir lo que es la información de la imagen acá donde dice etiqueta le podemos poner algún tipo de nombre entonces esto que tenemos aquí es un contorno de ojo entonces le pongo contorno ¿verdad? contorno y lo guardamos ¿para qué es ese esa etiqueta? a la hora de buscar vea que tenemos un montón de imágenes y no tener que estar buscando entre todas las imágenes sino en el buscador yo le pongo contorno y me va a salir todos los productos que tengan ya esa etiqueta de contorno ahí y lo vamos a buscar entonces por ejemplo si yo quiero buscar un cafecino que quiero hacer un diseño de cafecino entonces yo ya tengo las imágenes que tengo con cafecino pues las tengo ahí etiquetadas ya con un cafecino y así con todos los productos que yo ya los tengo cargados aquí en mi cama los sueros entonces ahí tenemos los diferentes tipos de sueros ok continuamos con lo que es la barra acá dibujos nos permite si tuviéramos una pizarra acá podemos seleccionar diferentes opciones para escribir proyectos son los proyectos que yo haya diseñado y esta que está aquí donde dice apps esa es una herramienta muy poderosa ¿por qué? porque Canva ha crecido tanto en los últimos años que empresas externas a Canva o otros desarrolladores de software han hecho alianzas con Canva para que Canva utilice sus aplicaciones entonces si yo si le damos acá donde están lo que son las aplicaciones vamos a poder ver un montón de herramientas que están aliadas con lo que es Canva por ejemplo crear códigos QR inteligencia artificial crear imágenes a través de inteligencia artificial efectos en texto en fin son muchas muchas las herramientas que están a disposición eso es de empezar ahí a travesearlas a ver qué es lo que hacen cada una una que a mí me gusta mucho utilizarla es esta que se llama mocap un mocap son imágenes ya precargadas por ejemplo esta taza simplemente para para cargar una imagen al 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 área de trabajo simplemente le damos clic o la podemos arrastrar la tomo le doy clic derecho perdón izquierdo y la arrastro no me dejó en este caso no me dejó arrastrar me dejó más la tecnología le damos clic acá tenemos esto es lo que se llama el mocap entonces va a ser esta esta taza con este espacio que está aquí con un paisaje yo puedo cargar imágenes ahí entonces por ejemplo un diseño rápido cerremos aquí nos vamos donde están los los subidos que vimos anteriormente y voy a ponerle el logo a ver que me sale el logo perdón que te interrumpa es que están preguntando que los videos como se extraen pero si vos le quitas la palabra logo pueden observar ahí digamos como para que ellos vean que a la par de imagen chicos los que no están viendo digamos ahorita de extraer aquí subimos podemos subir archivos para que ellos vean ese punto aquí ajá no no lo que estaban enseñando es como extraer la imagen que están preguntando mucho como extraer video entonces es la misma manera que la imagen tal vez si de hecho ya casi llegamos a la parte videos también ok listo nada más ahorita ahorita les les aclaro eso de video nada más para terminar con esta opción rápida de lo que es y ya vemos a lo que es videos ok entonces les decía que tenemos esto que se llama mockup tengo en este caso por ejemplo el logo de OmniLife lo arrastro y lo pongo encima de este paisaje suelto el botón y me crea una jarra de OmniLife o una taza que la podemos utilizar en los diseños ¿verdad? les vamos a dejar esta aquí para para hacer un diseño ahora más tarde si yo quiero hacer otro diseño otra otra página pues aquí agregamos uno y para responder lo de los videos acá en aplicaciones también tenemos más o menos tenemos para lo que es audio y lo que es videos lo seleccionamos acá la opción de video y nos van a salir pues diferentes videos igual de forma yo puedo buscar hacer una búsqueda de videos no sé entonces personas personas haciendo deporte no me salen aquí diferentes opciones algo importante que no les he mencionado si ustedes ven en este caso bueno aquí sale como es una cuenta de educación dice educación pero si estuviera en la versión gratuita o en la de pago aquí sale una corona que dice pero esas que tienen esa corona son las que se pueden utilizar solo en lo que es la versión paga si estamos en la versión gratuita no las podemos utilizar entonces a la hora de buscar elementos debemos de buscar elementos que no tengan este bueno si es la cuenta de educación que tenga este birrete o la corona si estoy en las otras versiones entonces por ejemplo este no tiene lo podemos cargar de la misma forma entonces ya seleccionamos este video por ejemplo lo arrastramos y lo ponemos en lo que es la imagen que yo quiero adaptarlo al tamaño de la pantalla simplemente me paro sobre lo que es la imagen clic derecho y establecer video como fondo entonces ya tenemos la imagen o el video que abarca todo lo que es la imagen ¿verdad? sin embargo hoy no vamos a entrar en mucho detalle en video porque si no se nos extiende mucho la clase ya lo que es edición de video pues sería una sesión completa como esta solo para lo que es video para borrar las imágenes ya sea que si quiero borrar todo lo puedo borrar desde acá y crear una nueva o borrar solamente lo que es la imagen no sé si con eso aclaro la pregunta de lo que era cómo sacar videos igual podemos cargar videos si podemos si tenemos un video propio un video propio lo podemos cargar también como cargamos la imagen y va a quedar en lo que es la parte de de subidos también aplicaciones pues vamos aquí en aplicaciones igual de aquí yo puedo escoger fotos puedo crear fondos si yo quiero buscar fondos para lo que es la imagen puedo escogerlos acá de un solo color colores degradados en fin hay muchas muchas opciones que podemos buscar algo importante también cuando nosotros abramos Canva por primera vez esta opción de fotos esta de video esta de fondos no nos aparecen en el menú sino que tengo que venir a lo que es aplicaciones como ya les mostré seleccionarlo e inmediatamente ya me van a empezar a aparecer en este menú entonces si no lo ven en el menú lo buscan en las aplicaciones y ya después se les carga automáticamente ok y bueno esto es un recorrido rápido de lo que es la plataforma de Canva ahora bien vamos a crear nuestro primer diseño vamos a a utilizar una plantilla no sé si me ocurre ahorita en este momento que yo quiero hacer una invitación para un taller de de facial o un tipari entonces nos venimos donde dice diseño que es la primera que está en este menú seleccionamos diseño y ponemos skin care skin care podemos buscarlo en inglés en español nos da más variedad si lo buscamos en inglés pero aquí no hay ningún problema en buscarlo en español yo puedo buscar acá una limpieza facial pues me da también plantillas de lo que es limpiezas limpiezas faciales entonces digamos por ejemplo tenemos esta que está acá entonces si le doy un un clic sobre este elemento me lo va a cargar ya en mi área de trabajo y si ustedes ven todas estas son elementos que yo puedo editar todo tanto el fondo si yo selecciono el fondo con el botón acá nos abre este menú si selecciono la imagen vea que el menú cambia si selecciono texto nos cambia en lo que es el menú superior con base en lo que estemos diseñando entonces tenemos este este texto que está acá entonces un sorteo pues no va a ser un sorteo yo lo que quiero hacer es un taller bueno aquí hice tratamiento facial pero yo no quería hacer de una autolimpieza facial entonces en vez de tratamiento en vez de tratamiento ponemos aquí una autolimpieza facial ok ven que ahí se nos salió el texto el texto pues es es muy grande no importa seleccionamos el texto y acá podemos bajarle el tamaño de la letra podemos hacerlo acá con estos o tomando una de las esquinas de nuestro cuadro de texto y lo ampliamos y ahí se nos va a acomodar el texto al tamaño que nosotros querramos si lo quiero centrar en este botón que tenemos aquí en el texto nos da lo que es la alineación tenemos acá justificado a la derecha justificado a los dos los dos márgenes justificado izquierda o centrado entonces yo lo quiero centrado entonces lo voy a dejar acá ven que aquí me aparece esa línea morada esa línea morada lo que hace es que estos elementos están centrados entre ellos este texto pues no lo quiero voy a quitarlo entonces yo quiero un taller de autolimpieza o sea vamos a usar los productos yo acá en subidos ustedes ya cargaron lo que es la imagen de ese y tú bueno de hecho aquí las tenemos y la ponemos ya se va clic sobre el email entonces uno lo carga y en las esquinas ajustamos el tamaño les recuerdo lo de la ética verdad como vamos a tener ahí el logo de C2 entonces debemos de ponerle que somos empresarios independientes y demás lo que hicimos ahorita no lo vamos a hacer por cuestiones de tiempo verdad para hacer esto más rápido el fondo el fondo no me gusta pongamos un color morado como lo que es ese y tú verdad por ejemplo entonces seleccionamos el fondo en este caso la imagen que está acá este círculo nos permite cambiar de color necesitamos un clic acá y nos da una paleta de colores yo puedo seleccionar alguno de de los que ya tenemos por defecto o si no me gusta el que tengo aquí por defecto si yo lo quiero más claro y no está aquí entonces en la parte superior tenemos este símbolo más con una paleta de colores entonces le damos un clic ahí y nos permite seleccionar un tono de color que me guste más entonces por ejemplo este tono aquí un poquito más claro entonces dice taller facial participa ya yo le digo en vez de participa ya pongámosle solicita tu cupo solicita tu cupo ahí se me sale entonces igual podemos hacer el texto más grande si lo que quiero hacer la caja esta que está acá lo arrastro y hago la caja más grande para que el texto quepa de igual forma este que está aquí también tenemos que hacerlo más grande el fondo pero ese fondo no me gusta tampoco entonces quiero cambiar el color lo hacemos de la misma forma selecciono esta ruedita y buscamos un color que me guste este por ejemplo si me gusta y aquí yo selecciono los dos para seleccionar varios elementos a la vez selecciono uno y después con la tecla shift presionada puedo seleccionar varios elementos a la vez y con estas flechitas que están acá los puedo arrastrar y ponerlos ok ahí importante vean que también hay un cuadrado de morado esos son márgenes que Canva nos recomienda para que no nos debamos de salir de esos elementos para que no se vaya a perder información entonces en ese caso lo podemos poner ahí vean que está centrado y estamos dentro de la caja y lo ponemos ahí qué más podemos hacer esa imagen no me gusta digamos la queremos cambiar entonces ponemos elementos y ponemos un facial bueno ahí decía facial ya facial entonces nos van a dar diferentes opciones podemos verlo acá en fotos vemos todas las fotos y nos da diferentes opciones de facial entonces busquemos alguna que nos agrade por aquí arriba teníamos unas bueno vamos a usar esta primera esta aquí entonces le doy click la arrastro y la pongo sobre la imagen que está ahí y ya nos nos cambia la imagen esta herramienta es solo para lo que es la versión de pago que sería quitarle el fondo le doy acá sobre la imagen y aquí ven que tiene la corona que yo les mencioné anteriormente esto es solo para la opción de pago le damos click ahí y nos puede quitar el fondo sin embargo no quiere decir que si yo estoy en la versión gratis no lo puede hacer fuera de Canva existe una herramienta o una una página que se llama aquí tengo el navegador que se llama Prepix aquí lo pueden ver así como está escrito aquí Prepix Prepix es un buscador de elementos que también hay gratis y hay de pago yo le digo en los recursos seleccionamos una imagen quiero buscar fotos foto de que de una limpieza facial y le damos buscar entonces me va a desplegar un montón de imágenes yo le digo que quiero solo las que son gratis ok entonces acá me empieza a desplegar un montón de imágenes todas estas son gratis son libres de 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 derecho las podemos utilizar entonces por ejemplo no sé esta esta que tiene el fondo entonces yo selecciono esta imagen y aquí hay dos voy a cerrar esto para que no me moleste hay cosas interesantes ¿verdad? no será todo lo que son anuncios que se me abren ya lo sé yo perdoné ok yo puedo desde esta misma herramienta quitarle el fondo acá ve que está la opción de quitar el fondo lo quitamos lo quitamos y tenemos que nos realice esta opción ok ya se nos quitó el fondo y lo descargamos siempre la recomendación descargar como PNG le damos descargar nos va a preguntar a dónde lo queremos descargar en este caso yo ya lo tengo por defecto y lo abrimos donde tenemos el menú de descargas en este caso es aquí hay otra forma de poder cargar imágenes esto es un tip pero si se les complica háganlo de la forma que ya les enseñé es simplemente estamos sobre el navegador o el explorador le damos clic lo arrastramos directamente a donde tenemos Canva nos abre Canva y lo colocamos en la imagen entonces ya nos lo cargó sobre la imagen entonces si yo quiero editar o cambiar la imagen que teníamos de previo entonces esta ya va a quedar en lo que hemos subido lo arrastramos y la colocamos sobre la imagen ok ahí se nos sale de la imagen no importa le damos doble clic y nos permite ajustarlo ajustarlo al tamaño que querramos por ejemplo entonces vean que el no tener Canva Pro no me limita a poder hacer estas opciones fuera de Canva tenemos herramientas que nos permiten o nos facilitan hacer lo que es el trabajo tenemos esto que nos faltaría esta imagen pues ponerle ya detalles de lo que es la hora entonces volvemos aquí a elementos también y ponemos hora y fecha y busquemos elementos gráficos yo sé que ahorita ahorita voy muy rápido con lo que es el diseño por cuestiones de tiempo sin embargo este taller está siendo grabado y mañana lo van a poder buscar en el canal de de Adrián Macís y ahí ver con más detalle donde fue que hice clic como lo jalé donde entré para que no se pierdan no se pierdan esos detalles entonces me invito a que lo vean a su tiempo lo vayan pausando y vayan sacándole todo el provecho que tenemos todo el mayor provecho a lo que es este taller entonces ahorita digamos que vamos a usar esta imagen que tenemos aquí que es de color negro le podemos cambiar el color de igual forma en la barra de herramientas esta que tenemos aquí el color blanco pero que yo lo quiero al revés le damos voltear y voltear horizontalmente son varias opciones de diseño que tenemos aquí lo podemos poner acá y agregarle un texto que el taller no sé va a ser el próximo el próximo sábado el próximo sábado es el 12 de octubre entonces seleccionamos un texto acá en la opción de agregar un subtítulo por ejemplo entonces le ponemos que el taller es el sábado 12 de octubre 12 de octubre le puedo cambiar el tamaño para ajustarlo este hacerlo más pequeño aquí lo correcto cambiarle también el color para hacerlo para acomodarlo usarlo blanco ahí hay una armonía ahí de colores blanco le puedo poner en el caso del texto podemos cambiar acá el tipo de texto entonces escojamos esta a mí me gusta mucho utilizar esta que se llama poppits en lo que es textos vean que hay unos que tienen esta flechita a la parte del nombre del texto eso es que dentro de esa familia o ese tipo de fuente hay más variantes dentro del fuente si le doy un clic a la flechita me va a desplegar todas las variantes de letra que tenemos dentro de de esta familia entonces podemos regular o un poquito más grueso en fin ahí podemos ir explorando cuál es la que más nos gusta para nuestro diseño entonces llevamos aquí un tipo mediano a qué horas es a las 10 de la mañana digamos si yo quiero copiar el texto cuando yo presiono o selecciono alguna imagen me da la opción de borrarla o duplicarla inclusive entonces yo puedo duplicarla la pongo aquí abajo y le digo que es a las 10 de la mañana 10 a.m 10 a.m ¿a dónde? entonces vuelvo a copiar el texto y le pongo el lugar entonces ahí donde sea vamos en el lugar nada más ahí puedo empezar a editar y editar y editar lo que es el texto entonces ahí ya estamos cuestión de darle tamaño ajuste colores hacerle los cambios de manera que la imagen sea agradable no sea muy cargado entre menos texto tengo una imagen es mejor ahora bien vamos a hacer otro diseño rápido también para que vean lo que son plantillas nuevamente le agregamos otra página más ahora digamos que queremos promocionar un bueno usemos esta que está aquí de una vez la selección que quiero promocionar un producto aquí dice no sé se me ocurre ahorita la selección que yo quiero entre los que tengo subidos este que está acá este es el el suero el suero facial lo arrastro y cambio sobre la imagen que tengo ahí ahí me salió muy grande le doy doble clic sobre la imagen y lo ajusto al tamaño no me está dejando ajustar entonces vamos a hacerlo diferente entonces simplemente lo vamos a borrar lo borramos y vamos nuevamente y le damos un clic a la imagen y ya no lo cargó ok pues ponemos la imagen acá en vez de ponerle que es un nuevo este serum lo voy a quitar y le ponemos que es un un suero facial un suero facial permiso voy a un poquito de producto ¿salud? salud salud Fer aprovechando que estás tomando producto por aquí dice Evelyn también nos ayudas con esa pregunta ¿se puede agregar el cuadrito de scan y cómo se crea o hace? gracias el de scan creo que es el código QR nada más nos confirma Evelyn por ahí sí porque yo me quedé igual con la pregunta si era eso tal vez nos pones ahí por el chat y eso es lo que sí ese mismo me dice ok sí vamos a ver esa pregunta acá en en aplicaciones tenemos uno que se llama el QR Code este es nativo de Canva este sí entonces selecciona ahí van a ver varios pero seleccionamos este que se llama el QR Code y aquí ponemos el la dirección la dirección web no sé ahorita se me ocurre para hacer el ejemplo lo que es la página web que tenemos nosotros en la empresa se llama somosfer .com y generó el código y ya está ya nos lo carga automáticamente y lo podemos utilizar entonces si ya se escanea pues nos va a llevar directamente a lo que es la página es muy sencillo el poder crearlo aquí directamente a través de esa de esa aplicación que tiene Canva ok vamos a eliminarlo en este momento y continuamos con el diseño entonces estábamos con que un suero facial y un suero facial de qué de Dos Los colores pues son diferentes otra opción para lo que es cambiar color seleccionamos la imagen acá en el texto nos da la opción de color de texto seleccionamos más colores y vean este gotero que está aquí podemos seleccionar este gotero y escogemos el color de ese y tú y ya nos quedan los dos textos con el mismo color y aquí pues le podemos crear cambiar la información le podemos poner con con ácido con ácido y alurónico y ajustamos el tamaño del texto si no nos cabe le reducimos el tamaño y en fin ahí podemos ir cambiando todos los textos con información del producto si yo quiero que el producto me resalte más le puedo poner sombras lo selecciono vamos a editar y nos van a dar diferentes opciones de edición que tenemos acá por ejemplo entonces le decía yo una sombra entonces buscamos en efectos para la imagen le ponemos sombra puede ser una sombra paralela que ya ahí esa sombra nos resalta más lo que es el producto le da como más énfasis a lo que es el producto o inclusive dentro de elementos podemos buscar una sombra en elementos y nos da diferentes opciones por ejemplo si opcionamos esta primera que la ponemos abajo y eso ya nos da como la sensación de que de que el producto está en el aire tiene la sombra ahí abajo entonces ir trabajando ahí con con lo que es lo que son los de las imágenes otra opción en el texto digamos el llamado a la acción o lo que se llama el call to action ahora por ejemplo a este aprovechar este texto que tenemos aquí no sé escríbeme pongámoslo escríbeme para más informaciones me pone escribido escríbeme ok entonces si yo lo quiero hacer un botón por ejemplo para que tenga la apariencia de un botón pues selecciono el texto efectos aquí tenemos diferentes tipos de efectos pero podemos escoger este que dice fondo entonces nos va a quedar un fondo le puedo cambiar el color del fondo poner un morado más más oscuro bueno aquí le cambié el color a la letra al fondo la letra está en uno color la letra tiene que ver blanca para que haya contraste ok entonces volvamos a los efectos del texto y le damos que sea más grande el cuadro que las esquinas redondas entonces podemos hacer un botón por ejemplo y hay muchas más opciones pero hoy por cuestiones de tiempo no podemos entrar en más detalles vamos a ver ok vean que en este menú de o en la barra superior tenemos tres botones aquí esos tres botones también nos permite nos da más herramientas posiciones por ejemplo estas posiciones vean que canvas trabaja por capas un nivel sobre otro nivel entonces vean que en este momento este escríbeme está sobre sobre este círculo pero si yo lo quiero cambiar por ejemplo lo arrastro y lo pongo debajo del círculo vean que ya ya se va a esconder ahí entonces estas capas me permite a mí darle más más diseño darle pues trabajarlo a diferentes a diferentes capas como dice la palabra y así pues crearíamos lo que es un diseño con lo que es plantillas ahora como comparto yo el diseño como lo descargo ahorita no simplemente vamos a acá donde dice compartir le damos descargar la recomendación como les dije anteriormente siempre es descargar lo que es PNG acá nos da diferentes opciones nos da lo que es JPG si estamos haciendo un ebook podemos descargarlo como un PDF es un video como MP4 pero la imagen y aquí Canva nos lo da también como sugerencia es utilizar PNG entonces seleccionamos PNG como tenemos tres plantillas aquí tres imágenes yo puedo deseleccionar dos y seleccionar que me descargue solo una por ejemplo esta última que hicimos selecciono esta le doy listo y lo descargo nos va a empezar con el proceso de descarga y después me dice a donde lo quiero guardar como quiero llamarlo ahorita se llama taller entonces le cambiamos este no era taller este era el el suero facial suero facial y ya lo descargo y ya lo tengo ya lo puedo compartir lo puedo subir a redes sociales se lo pueden enviar a alguien en fin ya la imagen la tengo en mi dispositivo y puedo compartirlo con él ¿cómo vamos hasta ahora? sé que es mucha información que hemos compartido no sé si podemos tomar unos minutos más ¿cómo se siente? para enseñarles otra otra herramienta poderosísima que es mi asistente personal como lo dijo Karola la semana pasada salud bueno pero por aquí sigamos sigamos pusieron sí sí entonces pueden ser unos 15 minutitos más 15 minutitos más ya abrí el chat porque el chat lo tenía cerrado pero ya lo abrí ahora ok ahí estábamos utilizando plantillas pero Canva también nos permite hacer diseños desde cero y vamos a aprovechar este que teníamos acá les dije que esa casa la íbamos a usar después porque antes de esta clase yo estaba traveseando un poquito lo que es la inteligencia artificial que Karol la semana pasada nos había hablado de lo que era el Gemini y nos dio unos ejemplos de Gemini yo hoy quiero mostrarles otra herramienta de inteligencia artificial que se llama el chat GPT igual también existe versión paga y versión gratuita entonces el chat GPT donde lo tengo ok yo ya hice todo los prom los prom son los textos que uno le pone aquí a la inteligencia artificial ya lo hice para no perder tiempo en esto mientras lo crea pero si se los quiero mostrar entonces yo le pedí primero contextualizo que es lo que yo quiero entonces le pongo hola como estás este es mi asistente personal entonces yo lo saludo entonces le digo hola como estás quiero que actúes como un experto en marketing digital con más de 10 años de experiencia con énfasis en Facebook e Instagram ahí ya le estoy diciendo que quiero que haga que se comporte como un experto en marketing digital ahora voy a pedirle lo que necesito hacer digo soy un distribuidor independiente de los productos OmniLight y Say2 y quiero hacer una publicación para redes sociales sobre el Cafesino Plus Cafesino porque es el que a mí me gusta el que yo tomo y quiero enfocarme en eso y quiero hacer una publicación de Cafesino digo puedes darme una idea también el copy copy son textos en lo que es marketing a todo lo que es texto se le llama copy de la imagen quiero que llame la atención que tenga un CTA eso es un call to action o un llamado a la acción que el llamado a la acción sea que me contacte para más información entonces yo le pongo eso y me escribe y me dice hoy vamos a crear una publicación llamativa de Cafesino Plus que capte la atención en redes sociales etcétera no lo va a leer todo verdad dice ideas de la imagen entonces el fondo que tenga un fondo oscuro un fondo con textura de café molido para dar sensación de calidez energía el producto una taza humeante de café junto al paquete del Cafesino Plus efectos visuales nos dice que tenga control de peso energía instantánea etcétera 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 y el call to action nos dice un botón de texto que dice descubre más o contáctame ahora el copy de la imagen esto es para la publicación de redes sociales cuál es la descripción que yo le voy a poner aquí me lo da también la información y al final un llamado entonces ¿qué le digo yo? le digo puedes crear una imagen de referencia entonces la inteligencia artificial me da esto me crea esa imagen no es el cafecino porque no lo tiene cargado ¿verdad? pero ya me da una idea de qué es lo que yo puedo crear pero no ese no me gusta entonces le digo que lo haga que los productos estén sobre una mesa entonces me crea esta imagen entonces esta imagen pues si es más llamativa me llama más la atención entonces vamos a trabajar sobre esta imagen ¿verdad? ve que interesante todo lo que es la inteligencia artificial y esta es la versión gratuita ve todo lo el poderío que tiene la versión la versión de pago ¿verdad? ok entonces tomando esto como referencia nos vamos a a Canva otra vez bueno ya teníamos la tasa que tenía el logo ahí de OmniLive ¿verdad? que lo habíamos hecho con un mockup y vamos a buscar un fondo un elemento de que lo primero pues una mesa ¿verdad? yo le pedí que que fuera una mesa bueno y vamos a buscarlo en fotos y nos decía que fuera un fondo oscuro entonces pongámosle una mesa con fondo oscuro y aquí nos da diferentes opciones por ejemplo vamos a usar esta que está aquí esta ok para que quede voy a borrar para que quede como fondo hay dos formas de hacerlo lo arrastro y lo pongo en la esquina superior izquierda y lo dejo caer y ya me va a quedar la imagen del tamaño de el del cuadro ¿verdad? y lo paso a lo que es el fondo en las posiciones la posición y lo arrastro hasta abajo y ya me queda me queda en el fondo o la otra opción para borrar esta es volverla a seleccionar la seleccionamos la imagen le damos clic derecho nos despliega un menú y establecer como fondo de imagen entonces ya tenemos un fondo y esta pues la ajustamos aquí que sea más o menos el tamaño de la imagen ¿qué más nos decía? pues teníamos que poner un cafecino entonces yo aquí en subidos ya los tengo cargados también como les enseñé antes entonces le ponemos el cafecino entonces podemos seleccionar bueno esta para que ahí está con el catino pues podemos recortar la imagen para que sea solo el cafecino y le quitamos el fondo aquí otro tip ¿verdad? vean que aquí le voy a quitar el fondo pero esta imagen no la podemos sacar de free pick ¿verdad? porque eh la sacamos no sé de alguna otra red o lo que fuera no propiamente de free pick hay una aplicación también que es una aplicación no una vamos a buscar aquí el explorador una página que se llama remove así remove background entonces sería remove b b g b g entonces va a ser esta remove punto background la podemos abrir y aquí nos permite quitar fondos de imágenes que ya tengamos simplemente ahorita no lo vamos a hacer por cuestiones de tiempo ¿verdad? pero simplemente cargo la imagen que tengo aquí y le digo que le quite el fondo ya la puedo descargar sin fondo y la podemos utilizar en lo que es Canva entonces es este remove punto b g que es el remove punto background el fondo también lo podemos hacer si es una imagen propia que tenemos o alguna imagen que nos compartieron que no está dentro del free pick lo podemos quitar el fondo acá volvemos a Canva entonces ya tenemos este que nos decía también que tuviera humo una taza de café humeante entonces dentro de elementos podemos buscar como vapor por ejemplo vapor entonces poner varias opciones esta para hacerlo rápido seleccionar esta entonces ponemos aquí el tamaño de la taza ¿qué más? unos granos de café nos enseñó la imagen de granos este primer para no moderar mucho lo ponemos aquí en la imagen ok ¿qué más nos decía? voy a volver un poquito a la inteligencia artificial este ok un llamado a la acción y diferentes opciones ok estas no las voy a hacer todas pues hacerlo rápido digamos pongámosle nada más algún elemento que sea energía un elemento gráfico este ok aquí no se ve le cambiamos el color y vamos acá y el texto que nos daba decía aumenta tu energía entonces lo podemos copiar inclusive desde aquí seleccionamos copiamos clic derecho copiar y nos vamos a Canva ponemos un texto y lo pegamos clic derecho pegar ya tenemos aumenta tu energía cambiamos el color ajustamos el tamaño y ahí podemos hacerlo con todos los demás ¿verdad? de controlar el peso todo lo que nos las recomendaciones que nos dé la imagen aquí vea que no hay mucho mucho contraste entonces podemos podemos cambiar el color o hacer ajustes ahí en lo que es la imagen para ejemplo acá y le damos editar en ajustar ya podemos cambiar con lo que es el brillo de la imagen hacerla más oscura contrastes ponerla a gusto ya de de cada uno saturación lo podemos aumentar ya aumenta un poquito lo que es el contraste ahí le ponemos un título recuerden entre menos texto es mejor ya para ir terminando pues agreguemosle un título que nos qué título nos recomendaba la inteligencia artificial decía que teníamos a probarlo le ponemos este esto aquí con el texto hay un mensaje acá en este espaciado podemos espaciar las letras o el interlineado que podemos juntarlo más para abarcar menos espacio cambiarle el tamaño del texto también para que no nos quede uno sobre otro lo cambiamos seleccionar recuerden que seleccionamos con la tecla shift podemos seleccionar varios elementos lo bajamos darle efectos al texto este neón a mí me gusta mucho este efecto neón acá le pongo el color un café hasta un amarillo para que le salte más ahí ya podemos hacer todo lo que queramos y un botón de llamado a la acción como lo vimos antes contáctame contáctame y le ponemos un efecto de fondo de color de color un rojo ya bien llamativo y que contraste el texto de color blanco y lo hacemos ahí entonces pues rápidamente hacemos un diseño desde cero basado en lo que la inteligencia artificial nos estaba recomendando nos recomendó ese yo creo que nos quedó más bonito a nosotros en este diseño personalizado o mi life les repito y no me voy a cansar de decirles tenemos que ponerle también lo que es distribuidor independiente el código y demás pero aprovechando un poquito esta parte de contáctame con esta pregunta que no se ha logrado evacuar dice carol le hago la consulta si podrían explicar el tema de insertar el enlace para whatsapp y por qué al descargar mi plantilla no suele funcionar ese enlace ok insertar el enlace y que cuando lo descarga no funciona ese enlace para estados o redes a lo que se refiere ahí es que en este botón por ejemplo de contáctame yo puedo ponerle un enlace acá pero ahorita igual es que es el link que me hice no me hice las otras redes entonces le ponemos la misma el somos pues es más hagámoslo diferente bueno lo que se importa lo que se lo hace lo rápido ok es un enlace a esto entonces este botón me va a llevar a este enlace lo que son imágenes tanto jpg como png no permite utilizar enlaces entonces en el momento en que yo lo descargo como un png o lo descargo como un jpg ya pierdo ese enlace que está ahí entonces por eso es que no se puede hacer a la hora de subirlo a las redes que sirva un enlace de esta forma si lo descargara como un pdf y quiero compartirlo como un ebook por ejemplo un catálogo de productos ahí si me permite utilizar estos enlaces entonces si yo tengo mi propio catálogo que lo quiero compartir a través de de mis clientes yo les envío el ebook que hice acá con Canva y ellos pueden tocar ya sea que abran el whatsapp o que abran el facebook o hagan el pedido me llegue un mensaje que quiere ese pedido yo puedo hacer todos los enlaces que querramos hacer pero propiamente lo que son imágenes no se permite manejar lo que es enlaces entonces con eso les respondo la pregunta si era si refería a eso bueno dice que si es el link de ustedes si esta es la página web que estamos haciendo mi esposo y yo todavía está en construcción pero ahí tiene un poquito de información de lo que hemos lo que hemos estado trabajando es que yo me llamo Fernando dice por aquí Fer y mi esposa se llama Fernanda entonces por eso se llama somos Fer si dígame por aquí dice Isabel que era el que tenía la duda si perfecto mil gracias entonces dice ok con gusto entonces ya para pues terminar la compartimos verdad simplemente la la descargamos y lo podemos hacer ahora creo que todavía tengo un par de minutos más entonces y ok no me entiendes que no lo puedo hacer desde esta cuenta tengo que cambiar de cuenta entonces eso lo vamos a dejar para otra sesión que era cómo publicar directamente en Canva entonces dejémoslo para otra sesión Josebe tiene una pregunta tiene la mano levantada si nos la puede hacer Fer por el chat nosotros aquí le estamos y si fue que no la leí tal vez me la vuelves a poner por aquí para 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 bueno yo o sea de mi parte esto es lo que tenía preparado respecto a lo que es Canva entonces voy a dejar de compartir pantalla para que nos podamos ver nos podamos ver todos y dejar de compartir listo ok y evacuamos algunas preguntas tenemos unos minutitos todavía para evacuar preguntas verdad vamos a ver quedó muy linda muchas gracias muy interesante todo muchas gracias eh si la clase está quedando grabada y la pueden ver a partir de mañana en el canal de YouTube de Adrián Maciz listo muchas gracias ¿alguna pregunta? si para para aprender a bajar los archivos gracias ok para bajar los archivos rápidamente les explico nuevamente no hay ningún problema voy a compartir nuevamente para descargar la imagen simplemente es compartir acá donde dice descargar seleccionamos PNG si quiero descargarlas todas aquí dice todas las imágenes las descargo y me las va a descargar todas todas las que tengo ahí en un archivo zip ¿verdad? o un archivo comprimido pero si yo quiero descargar solo una sería acá le quito donde dice todas las imágenes y selecciono la que quiero descargar esta es la primera de café le doy listo y descargar y aquí está así preparando el documento y ya lo descargamos lo ponemos en el cafecito y descargamos guardar y ya quedó descargada pero hay preguntas repetidas pero bueno como ya lo han mencionado en varias ocasiones esta esta capacitación queda grabada la idea es que ustedes puedan ya con calma poder volverla a ver las veces que sea necesario cuando es una grabación vos le puedes dar clic se detiene buscas y en eso ¿verdad? parte de estas sesiones la intención es que al quedar grabadas puedan repasar la una y dos tres o las veces que sean necesarias por aquí solamente ya para darte el pase hubo un comentario que me gustó mucho que fue que me pusieron al privado que habían hecho la tarea ¿quién hizo la tarea? que pongan la manita virtual bueno la tarea la tarea de la semana pasada de la semana pasada que eran hacer mínimo 10 publicaciones entonces hay quienes pongan ¿quién puso en el chat? ¿quién hizo las 10 publicaciones? porque es parte de lo que queremos de esta escuela digital es que no solamente sea información sino que podamos llevar esa información a la acción entonces aquí hay muchas preguntas ya que se han evacuado durante la sesión entonces sí les recomiendo volver a verla las veces que sea necesaria y la tarea ahora sí es que ustedes puedan hacer como mínimo 3, 4 diseños como Fer les enseñó con la intención de que puedan practicar esto que que Fer hoy les está mencionando y bueno por aquí están pidiendo una segunda sesión Fer que nos pueda dar la parte de videos pero bueno lo importante es empezar con lo que ya hoy vieron ¿verdad? y ahora sí Fer te doy el pase para que nos puedas mencionar ¿cuál es la...? antes de eso claro está preguntando a Josebet que dice que ella le está pidiendo a CharGPT que le muestre imagen pero no le da más que texto ¿verdad? eso yo tengo que ser muy específico con lo que yo quiero ¿verdad? si ustedes ven yo le fui diciendo a CharGPT haga esto haga esto haga esto la inteligencia artificial va aprendiendo lo que yo le voy enseñando ¿verdad? entonces en este caso yo tengo que darle todos los parámetros bueno yo se los pedí él me dio que era lo de la imagen entonces yo le dije que me creara una imagen de referencia con lo que me había dicho ¿verdad? y me hizo esa imagen la opción paga perdón la opción gratis me permite generar hasta tres imágenes por día ya más de eso no nos va a dar pues obviamente y es lo que buscan es pago pero podemos crear una de referencia pero tal vez sea eso yo se ve lo que no le está funcionando ¿verdad? que no está siendo específico con lo que es específico perdón con la información que le estoy alimentando a la inteligencia artificial nada más de travesearle escribirle hacerse amigo ahí del chat GPT y de hecho yo le lo hablo muchos dichos ticos ¿verdad? por ejemplo los que nos conocen entonces aquí en Costa Rica utilizamos el pura vida y el made entonces yo le escribo le digo pura vida madre entonces me pone ¿cómo estás hoy? ya está eso me habla me habla el tico ok y ya para terminar y no extendernos más quiero presentarles bueno si Katherine nos ayuda con la con la proyección ahí de la última imagen última diapositiva para la próxima semana el viernes 11 de octubre a la misma hora vamos a tener una clase sobre lo que es Marketplace no se la pueden perder así como Caro les dejó eh tarea yo también les voy a dejar tarea que tengan al menos unas tres imágenes como estas que hicimos hoy ¿verdad? donde estemos promocionando el producto para poderla subir a Marketplace de mi parte agradecerles la atención a todos los que se quedaron hasta ahora les tenemos una sorpresa un regalo y que es aquí en el ¿verdad? ¿verdad? ¿verdad?